internacional, porque ya todos se acomodan para la foto oficial de rigor. Edith Martínez, adelante. Últimamente, tras la primera sesión, los jefes de Estado y de Gobierno oposarán para la foto oficial de la Cumbre Aspa, para luego proseguir en horas de la tarde con la segunda sesión y posteriormente suscribir la declaración de Lima. Esta declaración es un documento en el que se plamarán los principales acuerdos de la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y los países árabes. Una declaración que va a reflejar el interés de los países sudamericanos y las naciones árabes en reforzar una agenda de desarrollo común. Precisamente el presidente de la República, Ollanta Humana, dijo en su discurso inaugural que había retos que enfrentar, retos comunes como la paz, la inclusión social y el desarrollo. Se destacó también que es la primera vez que el Perú tiene el honor de recibir a una delegación tan representativa del mundo árabe. En estos momentos ya los representantes, los dignatarios y gobernantes de ambas regiones están buscando un lugar apropiado para la foto oficial de la Cumbre Aspa. El presidente de la República también recordó que hace siete años en la primera Cumbre Aspa en Brasilia se decidió impulsar el intercambio económico y comercial entre ambas regiones y en la segunda edición, en el año 2009, se hizo hincapié en un sistema financiero internacional que evite la especulación financiera. En ese sentido, recordamos las palabras del jefe de Estado, dijo que el Perú reafirmaba su apoyo a una Palestina libre y soberana y también consideró que la justicia involucra la reducción de la desigualdad que aún se mantiene en nuestra sociedad. Se ha mencionado también que la cooperación entre ambas regiones debe darse en campos como la agricultura, la seguridad alimentaria, la industria de biocombustibles, la materia energética, el intercambio de conocimientos, la ciencia y tecnología y la biotecnología. Ha reiterado el presidente de la República su compromiso de gobierno de trabajar en favor de la educación y salud. Continúan entonces los jefes de Estado y de gobierno ubicándose para la foto oficial de la Cumbre Aspa y posteriormente a las mineras horas de la tarde se realizará la segunda sesión para después suscribir la declaración de Lima. Podemos observar entonces a algunos de los binatarios de América Latina que se encuentran conversando, esperando la foto oficial de la Cumbre Aspa. Vemos entonces al presidente Correa conversando con el presidente de Colombia. En unos minutos más se va a realizar la foto oficial. En el Ministerio de Cultura se ha planteado también en la reunión de hoy en esta tercera cumbre de América del Sur y países árabes enfrentar, como repetimos, los retos comunes para lograr una cultura de paz, inclusión y desarrollo. América del Sur a través de diversos mecanismos de integración se proyecta como un interlocutor válido de la construcción de un orden internacional más justo, inclusivo y próspero. Omar, ¿tienes algún comentario al respecto? Estamos nosotros acá a la espera de la foto oficial de la Cumbre Aspa. Nosotros estamos tratando de dedicarnos en un lugar privilegiado para poder observar a los binatarios, pero quizá tú tengas una mejor visión. Adelante. A ver, bueno, efectivamente, ahí vemos ya algunos presidentes, a los jefes de Estado y de gobierno, además representantes de los países de las naciones árabes, todos ellos pues con sus túnicas, con sus atuendos característicos de su zona, ¿no? Que eso no indica pues que sean menos que los demás. Y a propósito, pues son naciones que manejan gran cantidad de fondos de inversión, se estima que son cerca de 500 mil millones lo que ellos pues manejan como venta de petróleo y casi el 95% de lo que importa son dedicados a los alimentos. Entendemos pues que son países que no cuentan con un clima adecuado para producir, para generar alimentos, son desertos, con poca agua y tienen que importar prácticamente el 95% de los alimentos, lo cual podría ser un punto a favor, o muchos puntos a favores, no solamente del Perú, sino también de otros países como Bolivia, como Ecuador, o el propio Brasil que tienen en la mira ahora este bloque de árabes, ¿no? Se encuentra ya el presidente Ollantumala, Edith, podemos observarlo. Sí, precisamente estamos observando ya la presencia del jefe de Estado Ollantumala quien ha mencionado que el mundo árabe y Sudamérica atraviesan por momentos que abren la esperanza a una mejor vida para todos los ciudadanos que consoliden su democracia, que avanzan en los procesos de integración política y económica. Ya estamos observando entonces a todos los dignatarios que saludan, que saludan en estos momentos para todos los medios de comunicación, la prensa nacional y extranjera que se encuentra acá presenciando la foto oficial. Son más de mil periodistas nacionales y extranjeros los que se encuentran acá presentes, cubriendo esa importante cumbre, la tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América del Sur, países árabes, ASPA 2012. Bueno, mencionaba Edith que había una empatía con el rey de Jordania. ...de ambas regiones. En sustantivos, aportes e influencia árabe en nuestra región que se percibe cotidianamente en el lenguaje común, como lo recordábamos también en la gastronomía, aspectos que han impreso sus huellas en los cimientos de la identidad peruana. Entonces podemos observar todavía la presencia de los dignatarios que están conversando cordialmente, intercambiando algunas ideas respecto al desarrollo de esta tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América del Sur. También debemos indicar y recordar que el presidente también reafirmó la posición de nuestro país de apoyo a la causa de una Palestina libre y soberana que implicaba el reconocimiento del Estado palestino ante las Naciones Unidas. Asimismo, se ha dicho también que los principios que guían la acción coordinada en el área internacional del ASPA, siendo el tema de la paz, es el principal. Podemos entonces observar ahí a los jefes de Estado, dignatarios, que participan de esta cumbre ASPA 2012. La prensa oficial está llamando a cada uno de los dignatarios. Podemos observar que estrechan las manos los dignatarios. El presidente Ollantumala también ha saludado al presidente de Chile, que también se dirige algunas palabras cordiales al jefe de Estado, Ollantumala. Igualmente también al presidente de Colombia, que ha estado conversando, como hemos podido observar, y en estos momentos se retiran. También, Omar, tenemos que resaltar que el gobierno impulsa la suscripción de un tratado de libre comercio con los países árabes y los miembros de la Liga de Estados Árabes han mostrado su disposición a concretar un TLC. Este es el panorama que nosotros tenemos a esta hora de la tarde, Omar. Está la primera sección que realizó entonces la foto oficial de la cumbre ASPA y en horas de la tarde continuará la segunda sección y posteriormente se suscribirá la declaración de Lima. Adelante, Omar, con mayores informaciones. Bien, muchas gracias, Edith Martínez. Bueno, era la foto oficial entonces de esta tercera cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de América del Sur y de los países árabes veíamos al presidente Ollanta Humala, quien era el anfitrión de esta gran cita internacional. Muy cerca a él decíamos el rey de Jordania, Abdullah al-Jussein, quien llegaba días anteriores o previos a la ciudad imperial del Cusco para recorrer un poco la ciudadela inca. Y parece que hay una empatía especial con el rey de Jordania. A la izquierda se encontraba la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Vamos a continuar con nuestra programación porque tenemos ahora sí el video completo de esta exposición.